El fútbol es un evento que mueve muchas masas. Hacemos lo que sea por ir al estadio, pedir en los buses plata, pararnos y en una fila larga donde hay mucha gente intentando conseguir una boleta, una entrada. Hay otros también hinchas del mismo equipo diciéndole, hey, colaborame, yo también quiero ir. Siempre que he intentado ir a un partido lo primero que me encuentro es que no sé qué hacer, no sé cómo conseguir la boleta, no sé dónde ir, soy como un extranjero. Cuando tengo tarjeta aficionado tengo la solución al problema de ir al estadio. Yo desde mi casa puedo comprar y simplemente ir derecho al partido, entrar sin tener que hacer la fila en la taquilla. Hoy con tarjeta aficionado yo digo voy al partido, o sea no dudo, voy porque tengo la solución a todo, porque el entretenimiento lo tengo a la mano, lo tengo desde la casa. Los colegios tienen serios problemas en cuanto a la comunicación con nosotros los padres de familia. El colegio trata de enviarnos la información completa, pero siempre utilizando nuestros hijos. Evoz es la solución para la comunicación asertiva entre colegio y padres de familia. Vincula al alumno, pero no depende de él. Es una aplicación web móvil que permite el envío de mensajes de voz, los cuales llegan inmediatamente al correo del alumno y de los padres de familia. De esta forma los padres empezamos a conocer uno a uno, escuchando de propia voz del emisor del mensaje, los compromisos, las tareas y hasta las felicitaciones que puedan ocurrir con nuestros hijos. La mayoría de nosotros los adultos no sabemos utilizar el dinero y muchas veces lo malgastamos comprando cosas que no son necesarias. Didi es un dispositivo electrónico el cual busca transformar el dinero en efectivo en dinero electrónico, promedio en las tarjetas recargables. Para que los niños vayan aprendiendo la cultura financiera a través del manejo del dinero o plástico. Los padres pueden revisar o pueden ver lo que están consumiendo sus hijos por medio de un aplicativo móvil y explicarles un poco más de cómo deben manejar sus dineros. Sin ellos darse cuenta están aprendiendo a utilizar la cultura financiera. Las compras de la merienda, las compras de los almuerzos, ya todo se va a hacer de una manera mucho más centralizada por medio de las tarjetas Didi. Si hay algo que en Cartagena hace falta, por ejemplo, es la posibilidad de vivir una experiencia de playa y mar grata. Entonces se requiere una forma de vivir un tipo de experiencia de mar diferente y Vote4U quiere permitirle a la gente vivir este tipo de experiencia. Vote4U es una plataforma web y una aplicación móvil que te permite hacer reservas. para vivir experiencias náuticas exclusivas, personalizadas, utilizando botes, yates y embarcaciones, todo tipo de embarcaciones. La gente vuelve con una idea completamente diferente de la riqueza natural que tenemos de nuestro país, de las posibilidades tan grandes que tenemos de hacer turismo y que están inexploradas. La leucemia mieloide crónica es una de las leucemias más comunes, es una enfermedad degenerativa. Inicia desde la médula ósea y ataca los glóbulos rojos. Hay personas que de pronto por sus ocupaciones o de pronto porque no poseen conocimientos, no llevan un buen seguimiento. Esperanzados es una herramienta que les brinda un autoseguimiento al avance de su enfermedad, que no dependan exclusivamente de un médico, que les recuerde, entiendan que no es sinónimo de muerte y puedan transformar sus vidas. Alguien que le diga, mira, soy tu amigo, mira, te brindo este apoyo. Es un granito de arena mínimo, pero trabajando y esforzándonos va a ser una montaña completa, se puede decir. Las personas se quejan de que el tráfico está horrible todos los días, pero dicen ¿por qué este tráfico está así? Y uno es el que está haciendo parte de ese tráfico al tener un carro, al no compartir estos recursos. Después de eso no hace parte, precisamente para buscar una solución a los problemas de movilidad, una economía compartida. Parte no es una comunidad para compartir. Es una aplicación que sirve para compartir recursos de transporte. Específicamente nos centramos en taxis amarillos y autos particulares. Como una herramienta que conecta personas que tienen rutas similares, que pueden compartir los productos de transporte, ya sea en taxi o auto particular. Que el auto no sea tu medio de transporte, sino nuestro medio de transporte. Un par de meses atrás yo tuve un pequeño accidente, pues un choque simple realmente. Duré más de cinco horas en todo el proceso. Todo es demasiado manual, todo es... Ya hace 20 años vemos que el mismo proceso es exactamente el mismo. Eso afecta la movilidad de una forma impresionante. Hoy en día la utilización de los drones es masiva, se está utilizando en muchas aplicaciones y el espectro que tienen los drones es muy amplio. Fotocroquis realmente sirve para mejorar la vida de los bogotanos. En Bogotá particularmente pues lo que es accidentes simples. Estamos hablando de alrededor de casi 21 mil accidentes al año, solamente accidentes simples. Eso genera unos caos vehiculares muy grandes. Entonces esos fotocroquis es poder ayudar a la movilidad en la ciudad. Vivimos en un país que tiene dos mares y el 50% del territorio es mar. Nos dimos cuenta que las personas tienen un conocimiento muy mínimo acerca de lo que es el mar, ya sea porque por su posición geográfica se encuentran lejos de él o porque probablemente nunca van a llegar a descubrirlo. Así que es una aplicación que le va a permitir a las personas descubrir las especies de los puntos geográficos en cada uno de los mares de Colombia. Nuestro sueño es poner el mar al alcance de todos. Lo que buscamos es que la persona genere ese sentido de pertenencia por lo que hay en nuestros mares. Porque recuerda que lo que no se conoce difícilmente puede ser cuidado. Así que es la disculpa perfecta con tan solo un par de clics para que puedas ceder el mar en tus bolsillos. Yo tengo cinco años de estar trabajando en soluciones para puertos y encontré que había una necesidad con las empresas que negociaban con los puertos y era conocer cómo iban los procesos o los eventos de las distintas mercancías que tramitaban a través de los puertos. Estas empresas que hacen las intermediaciones tienen una cantidad de inconvenientes para adquirir la información en tiempo oportuno. A raíz de esto se nos ocurrió crear una herramienta llamada SNIC que su función principal es centralizar las principales notificaciones de los eventos que le ocurren a las mercancías de las distintas terminales del país. Nosotros con SNIC lo que queremos es darle la tranquilidad a las empresas de que no utilicen ese tiempo para adquirir la información. Utilicen ese tiempo en otras cosas como adquirir más clientes, mejorar la logística, agilizar sus procesos, que nosotros nos encargamos de informarles a ellos cuando ocurra un evento para que puedan hacer sus procesos actuales. La apariencia física Bajar de peso La salud Tonificar el cuerpo El alivio y el estrés Tyrobics es un ejercicio que va dentro del género de cardio kickboxing. Es básicamente cardio kickboxing para latinos. Tyrobics es la forma más fácil de estar en forma en el menos tiempo posible. Es muy divertido. Y a través de nuestra aplicación web, la persona puede personalizar sus rutinas. Tyrobics trata de resolver ese problema. Falta de tiempo, de pronto le da una conveniencia de poder hacer una rutina de ejercicio, llevar un estilo de vida saludable, tenerlo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Solamente necesitas una conexión a internet. Es de pronto esa transformación que uno disfruta tanto adentro como afuera. La idea es llevar esa experiencia a todos los rincones del mundo, a todas las personas de habla hispana, porque la rutina está hecha y diseñada para latinos. Una empresa por lo general invierte muchísimo dinero en un video para promocionar un producto y al final no se da ni por enterado cuánto dinero le produjo ese video. Bifui es una tecnología que permite convertir un video en una tienda online. Tú estás viendo el video del artista que más te gusta y te gustaron los zapatos de ese artista, te gustaron la chaqueta y le das click y lo puedes comprar inmediatamente desde el mismo video. Nosotros le permitimos a esa empresa saber exactamente qué quiere su cliente, qué le gustó, cuántas personas le dieron comprar, cuántas personas les gustó un producto que no estaba etiquetado en el video. Es que mírelo acá, úselo. Bifui.com. Sencillo. La movilidad es un tema fundamental para la gente. La gente no encuentra parqueadero, deja el vehículo abandonado en la calle, mal parqueado, eso genera trancones. Parqueadero es una aplicación que está enfocada a crear ciudades inteligentes en el tema de la movilidad, en especial a que la gente encuentre parqueadero, que yo como ciudad pueda decirle, mira, acá puede ser cuáles son los parqueros oficiales, parqueate acá. Esa información la da la comunidad. Como lo tenemos ahora, la idea es que la gente de a pie de la calle, las personas que se encargan de este parqueadero, que es público o el que sea privado, digan, no, pues es que esto está lleno. Y es una comunidad, o sea, que la gente ayude, no solamente el dueño del parquero, sino que cualquiera lo pueda hacer. Que utilicemos más bien la tecnología como una herramienta que le permita a la gente vivir mejor. Y que aparte esté ayudando a la ciudad. Colombia tiene unas riquezas importantes a nivel de su biodiversidad, a nivel de su historia también y sus culturas. Y eso genera arte y arquitectura que solo se ve en ciertos lugares. Un museo es como un templo lleno de conocimiento, de memorias, y tiene muchísimos fantasmas normalmente en un museo. La cuestión es que a veces solo son esas voces las que se oyen y no hay más interacción. Lo que pasa es que es una experiencia ladrilluda, es una experiencia pesada ir al museo. Museo Digital es una plataforma en la cual albergamos gran información del patrimonio. Cultural, histórico, científico y ecológico. Logramos generar contenidos de muchísima calidad visual, muy estético. Pero con mayor información y pues con una imagen que realmente imparte. Las cosas, la memoria y la herramienta está en el futuro. Es más fácil entrar a una plataforma web, conocer muchos lugares del mundo desde su cultura y poder entenderse como seres humanos para poder evolucionar. Los malos hábitos alimenticios están generando grandes problemas de salud, como colesterol, obesidad, diabetes, triglicéridos. Debemos mejorar esos hábitos a partir de nuevos hábitos, de reconocer los alimentos, los beneficios y los perjuicios que puedan tener y nos puedan ocasionar daños en la salud. Las personas no saben qué deberían o no deberían comer. Entonces la aplicación nació de la necesidad que las personas decían yo no sé qué deberían entonces comer. Pero por otro lado nuestra aplicación está hecha para problemas cardiovasculares. Es muy fácil de aprender, de generar conocimiento y pues tomar decisiones si debo o no debo comerlo. No solamente nos pasamos de la parte nutricional, sino de la parte médica y la parte de ingeniería de alimentos. Tenemos los tres elementos y buscamos que sea algo integral. Queremos que las personas tengan una mejor calidad de vida. No solamente digan, no, si me siento mejor. No, es que tiene que sentirse bien para un futuro mejor. Las mujeres en Colombia adolecen de muchas fuentes de empleo. La mayoría son amas de casa, con hijos. Por eso es que ellas buscan alternativas para poder generar ingresos. Dentro de eso están las ventas por catálogo. Te dándome cuenta de cómo ella cierre mucho tiempo esperando a que le llegue, cómo tiene una incertidumbre de que efectivamente su pedido se hizo, pero no saben cuándo le va a llegar. Pues la aplicación que nosotros les propusimos funciona en la nube y desde allí sincronizamos todo el canal de distribución, de tal manera que ella reciba mensajes directamente en su celular. De esta manera ella organiza su tiempo, es más eficiente y tiene claridad exactamente de cuándo ella lo va a recibir. Entonces nosotros esperamos que nos llegue a toda Latinoamérica para que toda Latinoamérica sepa dónde está su pedido. Hay un proverbio japonés que dice que la disciplina vence la inteligencia. El orden es disciplina. Entonces cuando tú comienzas a aplicar esa disciplina en la vida diaria vas a tener mejores éxitos. En el caso de las manicuristas que prestan el servicio a domicilio, el principal factor de ellas es el agendamiento de las citas. Red Bell es una herramienta que les va a colaborar a ellas con el sistema de agendamiento, capacitándose y consiguiendo productos a buen precio y de calidad. Una red de belleza que se vuelve un canal de comunicación constante entre profesionales, usuarios y proveedores. El de agendamiento te va a volver disciplinado, la capacitación te va a volver más profesional y los productos van a ayudar a que tengas mayor rentabilidad en tu negocio. No te quedas quieto solamente con las mismas tendencias, los mismos productos, sino que vas a poder innovarle al cliente y vas a tener clientes más satisfechos.